Hola, amante Estel Tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hacía ya tiempo que no volví al Tenis World Tour 2 Y se supone que tenemos, ahí está, nueva actualización Vamos a verla, a ver cuánto ocupa No tengo ni idea de momento, he visto un comentario diciendo A ver si carga porque me cago en panini Hasta cargar las actualizaciones va mal No, si ahora es ponerme a grabar y no falla No me llaman en todo el día, pero en cuanto grabo, me llaman Archivo actualizado, así que ya podemos entrar directamente al Tenis World Tour 2 Y vamos a ello Lo he estado mirando, el pesa unos 160 megas Al menos en PC, igual aquí es un poquito menos Yo creo que será lo mismo, la verdad Antes de comenzar vamos por supuesto a leer las actualizaciones Vamos a ir aquí, historial de actualización y vamos a ver lo que se ha arreglado Calificación, pantalla de barra de resistencia opcional corregida Eso era que me imagino, el tema del HUD que aparecía y ahora ya desaparecerá Lo probaremos ahora si es cierto o no Por último, mejoras generales de estabilidad Estabilidad, vale, ahí veis vosotros algo Vale, yo simplemente Que a ver, que todo esto Está muy bien Todo el tema de mejorar actualizaciones Incluso ahora mismo me dicen a mí Han añadido a Jokovic, han añadido a Murray Y han añadido a tu prima En patinetes Genial, todo eso está estupendo Pero mi gran pregunta es Y lo importante Y lo importante me refiero a que un juego de estos tiene que tener No, si tiene un modo carrera Debería estar bien, debería ser jugable La pregunta es ¿Seguirá estando mal? Porque como siga estando mal Yo no sé que están haciendo Y otra pregunta sería El modo online El competitivo más bien Online Que es otra gran parte que va mucha gente de este tipo de juegos ¿Estará arreglado o no estará arreglado? Bueno, pues todo esto vamos a probarlo En el parche anterior, por ejemplo Se corrigieron cosas que no se describían Ejemplo Las pistas de tierra azul Las que tenían que ser de tierra azul En el juego aparecían como tierra Como arcilla normal Atentos A ver si escuchamos las pisadas aquí Espero que al menos lo hayan corregido Que era algo bastante claro Sí, sí, ya se escuchan Lo han corregido Wow, increíble Fabuloso El gameplay se siente igual Eso tampoco es mucho de afectar Y no estáis viendo la barra de cansancio, amigos Eso es bueno Porque, como veis La tengo desactivada Ya por fin se ha quitado Wow Es, vamos Es lo que más estábamos esperando ¿A que sí? Mejor que el modo carrera Que arreglarlo O arreglar el modo online Eso Lo es Mira que dejada Madre mía Madre mía, chaval Y a esa no llego Bueno, si es que el juego está arregladísimo Como veis, ¿no? Fijaos que Drive normal Y como la bola De pronto Pierde velocidad Y luego esta bola Que yo no llego Pero, ojo Que no llego Que no llego Aquí me paro Aquí ya me estoy parando ¿Vale? Mira Aquí Me estoy parando ya Y la bola Todavía tarda unos segundos En dar el segundo bote De hecho, el segundo bote Me cago en panini Lo das aquí, amigo O sea Y no llega En fin Cosas que tiene el juego Pero eso ya lo sabíamos No lo han corregido Es complicado de corregir Así que Es algo que A ver Es algo complejo ¿Vale? Otra Fijado Por ejemplo Si ponemos cambiar cámara Fijado Pues Vais a ver ahora Que en el cambio ¿Vale? Cuando nos tengamos que cambiar Ojo, ¿eh? Van 2-3 Antes del cambio 3-2 Antes de cambiar Así que Vamos a ver ahora El tema del cambio ¿Vale? Al menos he podido pillar esa Y esta también la he podido pillar Mira tú que bien Y eso a lo mejor La han mejorado ¿Sabes? Aquí vemos El tema del globo Este extraño La dejadita Y bueno Lo de cubrir la red Creo que va a estar igual Pero vamos Que también El golpe que acabo de hacer Era Inbatible Vale Fijaos que ahora Juego yo desde el fondo ¿Vale? Eso creo que también Estaba antes Me parece Porque me parece Que tuve un vídeo O algo Pero Como había gente Que me lo preguntaba Pues para que lo sepáis ¿Vale? Vamos a ir ahora con la carrera Vamos a ver que Aquí está Ya sabéis El bug de De Galmonfield Vamos a pillar a Alice Carter No Vamos a crearnos uno nuevo ¿Vale? Para que No haya bugs Bugs extraños Vale Esto es lo de siempre Simplemente Future es igual que Challenger Solamente que Future Puede repetir los partidos Que juegas Los que simulan No los puedes repetir Luego Mundial Es que la duración Es realista Y luego Grand Slam Es lo mismo Que Mundial Solo que te quitan el HD Lo cual me parece Una gilipollez Ya que el HD Lo puedes quitar tú mismo ¿No? Así que Si quieres realista Yo elegiría Mundial Por si tienes algún problema Con el tema del HD O algo Para ver la profundidad De la bola ¿No? Que ya sabéis que en este juego Pues está bastante bien Como está la profundidad De la bola ¿No? Como queda marcada Como una especie de sombra Me gusta Vale Tenemos aquí el primer torneo ¿Vale? Vamos a fijarnos que De experiencia Tenemos 0 0 ¿Vale? Así que lo primero Que vamos a hacer Es modificar al tenista Vamos a añadirle Un punto de ataque Que esto por cierto Lo de precisión Que te mejoren la volea ¿Vale? Y el saque Es curioso Y que no te mejoren apenas La precisión Como veis aquí La precisión Te mejoran Un punto Y aquí en ataque Te mejoran También un punto Y aquí dos puntos ¿No? En defensa Por ejemplo O sea Es como un poco Un poco loco ¿No? De hecho Yo creo que la precisión Debería corregirse O sea Debería aumentar Estar más en ataque ¿No? Que donde necesitan Más precisión Quizás Que en defensa O en O en Es que precisión Está mal ¿Vale? Realmente esto es Saque volea Pero bueno El caso es que Confirmamos las Modificaciones Esta de arquetipos Y ahora Jugamos este torneo Pero antes Nos vamos al calendario A las clasificaciones Perdón Vemos donde está Nuestro jugador Que está allí El top 500 Y como veis Está 0 0 0 ¿Vale? Así que Vamos a irnos Al open este Vamos a jugarlo Mmm Si Venga Vamos a jugarlo Vamos a iniciar Bueno voy a simularlo Total Vale Es que como veis Experiencia Tengo 0 ¿Vale? 0 de experiencia Lo cual No es ni medio normal Porque ya me debería haber Dado algo de experiencia Por haber llegado Hasta donde he llegado Pero no pasa nada Vamos a irnos A otro torneo Mira Otro torneo de una estrella Como veis En detalles Si llegamos a octavos de final Nos dan 200 puntos De experiencia Con lo cual Vamos a jugar Este torneo Y yo creo que esto Lo voy a dejar Para que así Veáis también Como va el juego ¿No? A ver Tenéis que tener en cuenta Que si yo ahora mismo fallo O se me van algunas claras Es porque mi personaje Es una mierda Igual que el contrario ¿Vale? Aquí se entiende más Que se fallen los puntos Cuando uno es más malo Pues hay más errores No forzados Como es lógico Así que vamos a ello Madre mía la play Como suena Pido perdón Pero es que no puedo Hacer otra cosa Nos han dado 200 de experiencia Pero 200 No por haber llegado Hasta la ronda Sino 200 puntos de experiencia Conseguidos Por jugar el partido Y ganarlo Si lo hubiésemos perdido Me habrían dado 100 ¿Vale? Así que vamos a continuar Ojo Vamos a continuar Y vamos a jugar El siguiente partido Cuarto de final Porque es donde estamos ahora Por cierto Ahí lo podéis ver En la parte superior Arriba en el centro Cuarto de final Este es el partido No lo voy a simular Voy a iniciar el partido Ojo porque Eh, eh, eh Fuera Fuera Por poco, ¿no? Ha entrado por poco Me cago en Pone dentro Muy bien Uno no se fija Todo el rato En el público De vez en cuando, ¿no? Pero jugando, no Así que No es algo Esto Sigue Madre mía, tío Esto sigue pasando Y me molesta bastante Y es que el jugador Se adelanta por una bola O se retrasa Porque le da la gana Y eso La verdad que es bastante molesto Por cierto Hablando de molesto ¿Vamos a hacer Golpes Liftados Todos O planos? Vamos a hacer Todos golpes planos ¿Vale? Bueno, ese creo que ha salido Más liftado que otra cosa Pero yo Hago golpe plano ¿Vale? Para que veáis Simplemente como Se ve el juego Y los golpes Ya habéis visto antes Que la dejada que hice Eh, la hice Con un golpe plano Totalmente Eh, de locos ¿No? Así que bueno 40 iguales Vale, bien Vale, ventajita Vamos allá Porque lo ganamos En punto de partido Buena esa A tomar por culo Muy bien Pues lo ganamos Venga Un toquecito Para ti Como veis Nos dan Otros 200 puntos Conseguidos Y diréis Pablo Eh, son 200 Porque No, no, no Son 200 Porque hemos ganado El partido Si lo hubiésemos perdido Nos habrían dado 100 Con lo cual Ahora tenemos 400 puntos Ojo 400 puntos De experiencia Que son los que Tendríamos que tener ¿Vale? O los que nos tendrían Que dar Si hubiésemos perdido Este torneo Por haber llegado A cuartos de final ¿Vale? Ojo Jugamos la semifinal Ahí lo pone arriba Jugamos contra Iker Romero Español Y Calvo Vamos a ello Vale Vamos a pedirlo Por cierto Esa ha sido fuera Vamos a pedirla ¿Para qué? Pues para ver Que ha sido fuera Y que nos ponga Fuera No Nos pone out Nos lo pone en inglés No se ha corregido Bueno No pasa nada Ahí tenemos El saque Bueno Ah, buenísima Se ha inantado Estupendamente El saque cuchara Sigue siendo Igual de malo Que siempre Porque Joder El segundo bote Parece que le iba a dar Al juez de línea ¿No? Porque es que Madre mía Fíjate lo que Lo que es el Lo que es el bote Y ahora que lo intento Hacer más cortito Pues eso Ese es loquísimo ¿No? Pero bueno Vale Entonces Como veis Puntos de experiencia Tengo 500 ¿Por qué? Porque nos han dado 100 puntos de experiencia Por perder ¿Vale? Como por participar Te dan 100 Y si ganas el partido Te dan 200 Vale Tengo 500 Ojo 500 500 de experiencia Por haber jugado Los partidos Pero la pregunta es ¿Cuánto me darán Por haber llegado A donde he llegado? Vamos a verlo He llegado a semifinales ¿No? Aquí lo va a indicar todo Fijaos Semifinalista Con lo cual ¿Qué significa? Que puntos conseguidos De clasificación Son 50 Los que me llevo Continuar Y vamos a descansar Y vamos a ver ahora Vamos a descansar ahora A tope Por cierto ¿Veis? Aquí veis Los puntos de temporada Que me han dado 60 ¿Por qué 60? Los 10 puntos ¿Vale? Del primer partido Del primer torneo Y ahora Los 50 puntos Del segundo torneo Por haber llegado A semifinales Como veis En cuanto a puntos De ranking Eso está bien hecho Está Ok Está guay ¿No? Entonces Fijaos aquí En este torneo Que lo que yo tendría Que tener No son 500 puntos Son 500 Más Los 600 puntos De haber llegado A semifinal Ahí lo indica Fijaos Semifinal 600 puntos De experiencia 600 PE Y 50 puntos Que son La clasificación Del ranking Lo cual ya habéis visto Que me lo han dado Y luego 450 monedas De O pelotitas De tenis ¿Vale? Que es la moneda Aquí del juego Como veis Y como podéis apreciar Tengo 500 de experiencia No 600 O no 900 Que realmente Lo que yo tendría Lo que tendría que tener Serían 1100 De experiencia ¿No? 600 más 500 1100 Con lo cual ya habría pasado Al siguiente nivel ¿No? Al nivel 2 Si jugamos así Y no ganamos Ojo No ganamos La final Porque cuando ganamos La final Si nos dan Los puntos de experiencia Creo Si no me equivoco Ahora ya hasta lo dudo Ya estoy hasta dudando Pero me parece que sí Que si ganamos la final Nos dan los 1500 puntos De experiencia Pero que pasa Si no la ganamos Pues que no nos dan Los puntos que deberíamos obtener Por haber llegado A la final Por ser finalistas Eso sí Los puntos de ranking Nos los darían Que serían ahí Como veis 100 Pero lo demás No ¿Qué significa esto? Que el juego Está roto Que este modo carrera Sigue estando roto Y que yo Estaba esperando Quería hacer un vídeo Sobre el juego Otro análisis Más en profundidad Pero estaba esperando A que saliera El siguiente parche Porque esperaba Que lo corrigieran He sido yo El que desde No sé Cuatro días antes De que saliera el juego Ya que yo pude Probarlo Creo que fueron Cuatro días antes O tres días antes De que saliera el juego Ya se los comenté A los de Nakon El problema Tan tonto Que tienen aquí En el modo carrera Se los he comentado También le he comentado El problema que tienen En el modo online Que por cierto Vamos a jugar online Y vamos a ver Qué tal Bien Como veis Partido restante 9 Muy bien Siguiente partido Vamos a ello Yo que sé A ver Tens Por ejemplo Vamos a iniciar El partido Bondingo Con no sé Cómo se llama El crack Es cierto Decir que Lleva un poquito De retraso Más Vamos a ver También El tema Del pin Estupendo Me ha puesto Con alguien Que tiene Un pin De 108 Muchas gracias Juego Vamos a ver Qué tal Está aún así Vale Fuera Bueno Se nota Se nota Que hay lag Simplemente Cuando el personaje Camina Un poquito Y Y bueno Qué ha pasado Demasiado tarde Como que Bueno Creía que le había Hecho demasiado pronto La verdad Bandido ¿Por qué se me adelanta? Pues no lo entiendo Joder colega Joder colega Para mí Es Hacia afuera Eso Para mí Esto es injugable ¿Vale? Me da igual ganarlo O perderlo Esto Para mí ¿Vale? O sea Esto para mí No es competitivo Lógicamente Porque aquí gana ¿Qué? El que tenga más habilidad Contra el lag Pues yo no Ya te digo Que yo No Estamos con los cruzados Infinitos La bola ha ido Como más lenta Yo qué sé Tío En fin Lo del cansancio Por cierto Esta güey Que la La barrita ¿Sabéis? Se haya quitado La gran pregunta es ¿Sirve de algo La barrita? Porque Dominic Team Por ejemplo Estaba reventado Está de hecho Reventado Y Y no le noto yo Ay coño Que no he corrido Soy imbécil Y no le noto Que Que corra menos O no llegue A algunas bolas ¿Sabes? Pero bueno Joder Joder colega Ay mira Esa ha llegado Curiosamente Joder Pero por qué Va tan lenta La bola Tío Es como que Se frena ¿Sabes? Es que así Es complicado O sea No sé Igual estoy yo Mal de la cabeza ¿Vale? O sea Igual son Cosas mías Pero la bola Como que Cuando bota Se para Se para un montón O sea Se frena un huevo Vamos a ver Qué pasa ¿Vale? Cuando nos salimos Volviendo al menú principal Ok Teníamos nueve partidos Para jugar Espero que No Mierda Me cago en todo lo que hable Fijaos No hemos largado del partido No me lo creo En serio tío Esto que mierda es No hemos largado del partido Y como veis Partido restante Nueve ¿Cómo que nueve? Si acabo de jugar El siguiente partido Pues esto que hace Que la gente Que quiera jugar competitivo Y quiera ir ganando Pues cuando vean Que van perdiendo Y vayan perdiendo Un punto O lo que sea Y no quieran arriesgar Porque el otro Tenga punto de partido O punto de break Incluso Yo que sé Pues se salen de la partida Y hasta ahí buscan otra ¿Por qué? Pues porque así no pierden Y el contrario además No gana Con lo cual Esto significa Simplemente Una cosa Y es que el online Competitivo Está roto Aparte de que Para que me busque alguien De ciento y pico de pin Tío Por dios Búscame a alguien De cincuenta o sesenta de pin Para que vaya mejor La partida ¿No? En fin El tema de las cartas Podemos verlo Por aquí Tienda Sigue costando lo mismo O han cambiado No Parece que sigue costando lo mismo Fijaos Hay una de ocho mil Y otra de ocho mil Y esta ¿Vale? Da cien cartas Y esta da veinticinco Y de estas cien cartas Se supone que Me van a dar Diez de oro Y dos de diamante Y esta me da Cinco de oro Y una de diamante O sea Que esta Me da más Me da mucho más Aparte de que esta Bueno, sí El oro Me da el quince por ciento Sí Quince por ciento De veinticinco Aquí es un diez por ciento De cien O sea Que sean bastantes más ¿No? Y luego Por otra parte Diamante Pues dos coma Cinco por ciento Y aquí cinco por ciento Lo cual No sé Llámame loco Pero no No tiene sentido El mismo precio Para esto Tampoco tiene el mismo Sentido O sea Tampoco tiene sentido El precio De estas cosas Por ejemplo Esta incluye Veinticinco cartas Y esta incluye Diez Esta incluye Una de diamante Esta No O sea Que Esta incluye Dos de oro Esta cuatro O sea No sé Como que no Le encuentro sentido ¿Sabéis? Pues En fin De toda forma Como no Utilizamos las cartas Casi nadie las utiliza Parece Pues Es lo que hay Conclusiones del parche Una puta mierda ¿Vale? O sea Hablando en plata Una puta mierda Yo no sé Qué coño Están haciendo Bueno Sí Sí Sé lo que están haciendo Engañar Para mí esto es Una treta Una mentira ¿Para qué? Para decir Mira, mira Hemos sacado una nueva Versión Una nueva actualización La 1.04 Que pesa 100 megas ¡Wow! O casi 200 Y mira todo lo que incluye ¡Wow! ¿Vale? Fijaos La 1.03 Era esto Y ahora La 1.04 Es esto Es mucho más grande Más grande Es mejor ¡Wow! Pues no tío Vamos a ver Lo que incluye aquí Es una puta mierda ¿Por qué? ¿Por qué es una puta mierda? Muy simple Porque lo principal Que es el modo carrera Y el online competitivo No está arreglado ¿Vale? Cuando tú arregles eso Ya puedes centrarte En la dejada Que si en la ia Que si en no sé qué Arregla primero Que vaya Y que se pueda jugar Porque es que de momento No es jugable ¿Vale? Arregla eso Que se pueda jugar Y ya luego Pues arreglas El tema de que El HOD De la barrita de aguante Se vea o no se vea Se pueda ocultar O no se oculten Esas chorradas Esas gilipolleces Déjalas para más adelante El tema de la ia Versus ia Déjala también Para más adelante No te centres en eso ¿Pero qué están haciendo? Están haciendo marketing Eso es lo que yo opino Del juego El juego para mí Es una puta estafa Tal cual Una gran estafa Al igual que fue la anterior Que se ha intentado vender Y que ha salido Antes de tiempo Eso es lo que yo creo Que este juego Ha salido Ante este tiempo Para poder anunciarlo En el Roland Garros Porque así se está anunciando Y obtener más ventas Que vendiéndolo A posteriori Quizás El año que viene En enero O en diciembre ¿Sabéis? Eso es lo que yo creo Pero bueno En fin Dejadme vosotros En los comentarios ¿Qué opináis? Yo lo tengo claro El parche es otra basura Porque no arregla Lo importante ¿Hay mejoras? Claro que sí Y aplaudo por ello Un respeto A los trabajadores Que han hecho Posibles esas mejoras Por supuesto Pero que no es lo prioritario Que no sé Es el que está mandando A que se arregle eso No es lo prioritario Para nada Pero en fin Dejadme Comentarios Que siempre me gusta leerlos Son muy interesantes Siempre aportan cositas Y diferentes puntos de vista Así que nada Muchísimas gracias Por verlo Tenemos un nuevo parche Por desgracia Que no sirve Que no corrige Lo que tiene que corregir Hay algunas mejoras Estupendo Pero Las importantes No están ¿Vale? O sea Es como si ahora Metieran a Djokovic ¿De qué me sirve Que metan a Djokovic? Si los jugadores Que vayan a jugar El modo carrera O el modo online Competitivo No pueden hacerlo ¿Sabéis? Porque es que El juego Un juego de tenis A estas alturas Creo que se divide En tres partes ¿No? Parte De modo carrera Otra parte De online Y otra parte De la jugabilidad ¿No? De poder jugar Tú solo Contra la IA Contra la máquina Con lo cual Tienen que Priorizar Esas tres cositas No sé Quizás Quizás Dejar el modo carrera Un poco más para atrás Pero es que a la vez El modo carrera También le da vida A toda esa gente Que busca Gameplay sin más Y que no quiere jugar Uno contra uno Si no No sé Como mejorar El personaje Poco a poco En fin No lo sé Pero Lo dicho A mí me parece Patética Patético Lo que están haciendo Más que patético De saca Para intentar Vender más El juego Y eso Es que De verdad No me entra en la cabeza Cómo pueden hacerlo Tan mal Pero en fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós